Pues esto, la aceituna, se echa aquí aproximadamente unos 200 kilos cada viaje. El proceso de obtención del aceite comienza con la amolturación de las olivas en la moledera. Ahora vamos a echar la vaga en la acera. Ahora, ahora es cuando está levantando la piedra. Ya está, míralo. Pues ahora vamos a echar aquí unos cubos de agua hirviendo para refinar el aceite, para quitarle la acidez. Con el agua hirviendo, estos vecinos de la Tedo consiguen separar el líquido residual llamado al pechín del aceite puro de oliva. Pues ahora aquí vamos a echar unos cubos de agua fría para que baja la pila de abajo y el agua como pesa más y está fría, el aceite está caliente arriba y sube arriba, que no pesa. Todos los asistentes van a poder degustar las exquisitas tostadas de pan bañadas por sus dos caras en el aceite recién exprimido. No olvides suscribirte a mi canal para que todos estos oficios y tradiciones no caigan en el olvido.